...sobrino, alegría para mi pueblo. ¡Ajá! ¡Sí, señor! Llevan casi cuatro décadas fabricando un mundo mágico con talento peruano de primera y música en vivo. Clásico es el circo. Clásico es la tarumba. Señoras y señores, niños y niñas, ¡que comience el espectáculo! Nosotros sentíamos que flotábamos en el aplauso final. La tarumba no es simplemente un circo. Es una escuela que lleva más de 30 años formando talentos para brillar en el escenario. Nuestra historia comenzó hace mucho tiempo. Frente a este mismo mar. En este mismo desierto. Lamentablemente, esta escuela de artistas ubicada en la cuadra 52 de la avenida Paseo de la República ha sido puesta en venta para que una vez pasada la pandemia, la carpa de la tarumba pueda elevarse una vez más. Todos esos jóvenes que de pronto sorprendían al público en la carpa venían todos los días desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde a prepararse acá. Y aunque duela, creo que tenemos que ser inteligentes, objetivos y estratégicos. Porque la venta de esa casa nos va a asegurar la sobrevivencia de esta y del equipo de la tarumba como institución. Este inmueble de casi 300 metros cuadrados, valorizado en más de un millón de dólares, es la esperanza de todo el equipo de la tarumba, que espera reiniciar su temporada en el 2022. Sensaciones raras, sentimientos de pena, ¿no? En algunos casos frustración, también una frustración porque tienes todo el potencial, tienes la infraestructura, que tienes las ganas, la entrega de la gente de la tarumba, pero tienes que estar en tu casa. Pero el drama de la tarumba es el mismo que comparten otras compañías. Esta pandemia ha empujado a los artistas, malabaristas y payasos a reinventarse para sobrevivir. Y unos están dedicados a un taller de mecánica, otros estaban de soldadores, otros estaban de taxistas, otros de llamadores de combi. Y ojo, que no es por desmerecer ningún oficio, sino que sí es, por decirlo de alguna manera, un desperdicio tanto talento. Vivimos tiempos complicados, en los que es casi una obligación reinventarse. Así nació Tarumbeando en Casa, una propuesta de clases virtuales para que los chicos sigan conectados con este mundo fantástico. Sí, siempre he recomendado el Tarumbeando en Casa, ¿no? Porque sí me parece una actividad bonita para los niños y que se divierta, aprendan a jugar. La tarumba es esa obra que tiene el sello hecho a mano. Tiene la cercanía de la mano que fue moldeando la arcilla. Esa sensación es la que sentimos en la etapa previa a las presentaciones. Fernando Ceballos, creador y fundador de la tarumba, espera con ansias ese momento, en el que pueda volver a vestir el traje de gala y su sombrero de copa negra, para reencontrarse con su hermano de la vida, amador Chevo Bayumbrosio, para introducirnos en ese mundo de trapecistas, malabaristas, payasos y arlequines, todo fusionado con la música afroperuana. Un cineasta.